Venga nuestro huichito Que ya he estado en unos cuantos campos chulos, eh En Europa Que bonito es Anfield Este con los auriculares Mierda, no he cambiado el balón Oh, que rabia, da igual Y sigue es Koke Definitivamente Que me está pescando en la liga española Otra manita, no, sería demasiado, eh No creo, no creo que Ni que nos deje la CPU Ni que seamos capaces Pero Vamos a ir a ganar, eh Sería bonito hacer un doble Una doble victoria Sería chulo Venga, vamos al lío que es tarde Alexander Alba también tiene ganas de empezar Han sido bonitos, eh Los balones de la Champions este año Me gusta, me gusta mucho Tanto este como el de la final Eran chulos Eran chulos Venga Empieza otra vez el Liverpool Fuerte, la verdad es que Es de esos equipos que lo notas, eh Que Que están un paso por encima Por eso me sorprende El resultado de la ida También es posible que Como Defienden muy arriba Presionan mucho la salida del balón A la que consigues sacarlo un poco pensada Los puedes pillar muy a la contra Vamos, Solis llega Si que llega Si que llega Y vamos Que jugadón Que contra Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El huichito Doctorándose Eran Phil Una contra de libro, eh No quiero ponerme medallitas Pero como la hemos movido Que pases Que sangre fría Aquí del pepo Si señor Si señor Allison va a soñar con Con el Jirondens Un tiempo, eh Me parece Y el huichito Que quiere ser Máximo goleador También en Champions Que tío Nuestro coreano favorito Y la verdad es que ahora mismo Acabamos de hundirle un poco En la miseria Al Liverpool Que si tenía alguna esperanza De liarla Se le ha ido un poco al traste Tomamos No, no las toques Timber Para Oh We go Un intento Un gol Un hombre voto Pues Willio es un hombre Un gol Bien, bien Timber ha puesto el piel Lo justito Los aficionados del Liverpool Que no están nada contentos Han pagado aquí Una pasta Para ver este partido Champions Y Bien El pepo Que está aquí Desmarcado Pero solo Hoy La jugadita Que puede haber sido Muy buena Pianic Madre mía Tampoco era cuestión De no dejarles marcar Ni el gol del honor ¿No? Venga Se ha estrenado contra nosotros En Champions Corre Sí Ha tocado Timber Sigue muy atentos Está con cara de loco El tipo El tipo De la camiseta blanca Cuidadito Estos remates Son pericolosos Uy Qué bien lo ha visto Qué bien lo ha visto Qué bien lo ha visto Salís Generoso Para otro gol Igual Del Huicho Que ya tiene su doblete En Anfield No sé si mucha gente Lo puede decir esto Como visitante La verdad es que le está pasando Mucha factura Al Liverpool Al Liverpool El jugar con Con una defensa tan adelantada Es peligroso A la que le ganas la espalda Lo destrozas Tienes unas avenidas ahí Que tanto Solis Como Como Pepo Están Están aprovechando Bueno Klopp No ha sabido No ha sabido Plan de repartido Ya le pasó En la ida Y está volviendo A pasarle En la vuelta Muy bien Atención Atención Ha tenido tiempo De pensarlo De meditarlo Y madre mía El destrozo Lo que le estamos haciendo Al Liverpool Es ya Cosa mala Madre mía Es lo más inesperado Que Podíamos pensar En ningún momento Había creído Que esto fuera posible Pero oye Un doblete de Willow Gol de Almeida Un partido Contra la media hora De juego Un Liverpool Que Es curioso Porque es Es muy potente Pero No tiene O sea No están Atacando a saco Vaya Vale Antes lo digo Creo que Granit Como mínimo Por La victoria En este partido Sí, sí Está Lo he desmontado Completamente Y me sorprende Porque las sensaciones Es de De equipo Potentísimo O sea De Jugadas como esta O sea Que te destorcen ahí En dos pases Un pase mal dado Tuyo Recuperada Recuperada Pasecito al hueco Y Y venga andando Bueno Por lo menos Está siendo Entretenido Para el público No sé si Para el público local Tanto como Para el visitante Y Atención Que Lo van a luchar Me parece que La eliminatoria La deben dar Por perdida Porque la verdad Es que tendrían Que marcar Un carraco De gones Tendrían que marcar Como yo 5 Y ni así Les serviría Weeee Y Solis que arranca la moto Se va todo solo Ha encontrado pasillos Deja a Van Dijk atrás Ha hecho a Elegio fatal el pase Se ha ido quedando sin espacio Pero por lo menos ha forzado A Liverpool a correr bastante La verdad Durán que se va solo Y madre mía otra vez lo mismo Pero en el otro palo Es curioso porque Tiene bastante llegada Para ser un centro defensivo Pero luego lo que es el chut A la que hay que afinar un poco No es tu hombre Ojo que pena tener tan pocos espectadores En una eliminatoria así Me hubiera gustado tener más gente aquí Viéndolo Pero bueno Somos un canal pequeño Modesto Somos unos pringados Pero bueno Yo contento de los habituales Que vení siempre No quiero desmerecerlo Pero oye Vaya media horita Atleti 0 Con la H1 Creo que han quedado Quedaron 2 a 0 en la ida Bueno 0 a 2 Ganó el Atleti O sea que aún Aún tienen ahí Uy Perdón Estaba bostezando Aún tienen cierta ventaja Ya no está hecho para Para hacer pases de ese tipo Bien Lucha A Bernabéi Que está amargando Bastante a Salah Lástima que con los pases No sea tan bueno Muy bien Muy bien Timber Vale La sacamos Vale Y Turan Que pone otra vez La directa Y ahora sí Ahora sí A la tercera Va la vencida Va a salvar a su público El destrozo más absoluto Nadie esperaba Va que Turán Siendo el medio Centro defensivo Se lanzará al ataque Ha hecho un semi-piqué No rematando Pero bueno Saliendo ahí Al ataque Y Alisson Que se está llevando Carrito y medio De goles Madre mía Madre mía Las pesadillas que va a tener Alison Becker Esta noche Esta noche Uy El décimo Que casi Casi Por querer hacer La vaselina Picadita Hemos querido Hacerlo bonito Bueno Se va Firmino Se va Pianic Y entra ¿Quién? Keita Y no he visto Quién era el otro Origi Muy bien Ha hecho una espaldiña Aquí No Qué mal Uy Vale Ostras Qué malo Que es pasando El amigo Uy yo Bueno Mientos Es bueno Haciendo Asistencias Pero Tiene que tenerlo Muy muy claro No 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 entiendo Es porque Se ha quedado ahí parado Uy El Quiero Y el Chut Qué bonito Había sido Había dejado Van Dyck Sentadísimo Oh Me he querido ahí apurar Mucho Ay 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 Y va a salir Cambio ridículo O sea No sé por qué Hace un cambio defensivo Así Pero bueno Venga Que salga Traoré Que salga Delatre Y a lo mejor Sacamos a Ocareque Después Venga Creo que iba Bernabé automáticamente a por él Muy bien Papel secante Bernabéi Uh Bien 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 Cómo ha conseguido Ese saque de portería No La cagues Ya lo No Ostras Esos pases Bien Hombre Bien 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 Ostras tío Cómo la ha recuperado Vaya Duelo Épico En esta banda Eh 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 Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Otra hora Que la ha peleado Bien Pero no Bien Bernabéi Está Excelso Si ya la sacáramos Bien Sería Espectacular El tema Vamos Y a medida Que se va Atención Porque puede caer El décimo Si Facilito 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 Se va Que bueno Diez goles Como he dicho En la eliminatoria Esto es tremendo Lo de este equipo Es Es peculiar Es extrañísimo Sufrimos en liga Entre equipos Menores Y somos capaces De pintarle la cara Por duplicado Al Al Liverpool Bueno El fútbol El fútbol Pero que Que orgulloso De este De este equipo Sinceramente Si 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 Traoré Una muy buena Juega de equipo Dejamos al Liverpool Completamente Noqueado En ningún momento Han tenido Cuando Da la sensación De Madre mía Y ojo de Almeida Que se la prepara Y Uy A mi son La para Es muy heavy Esto Es muy bestia Minuto 85 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya bolito Vaya bolito De Solis Madre mía Vaya joyita Vaya joyita Vaya joyita De gol Como la he hecho Ya no El pasecito Medidísimo De Ceci Y Solis Que Con una pelota Picadita Termina De destruir Por completo A Alison Becker Madre mía Madre mía El carrito Que se está llevando El Liverpool Es impresionante O sea no No lo entiendo Muy bien Como se nos está Escapando la liga Por un lado Y estamos Destruyendo Al Liverpool Por otro Es muy bestia Un total Un aggregate De 2 a 11 Si si Y esta ha sido Casi sin querer Ha sido Automatismos De Venga Que la Que la filtre Que la filtre Se si Se le da muy bien Esto Madre mía Anfield Rendido Al Vendaval De Burdeos Muy grande Esto Señores Muy grande Nos vamos a plantar En semifinales De la Champions Madre mía Liverpool Destruido Volvemos Ahora Después de las repeticiones A ver si lo comentamos Pero que grande Que grande Amigos Que grande Un saludo Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.